Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión te traigo una plataforma para ganar dinero sin ningún tipo de inversión. Pero antes déjame decirte que si te interesan estas oportunidades te puedes suscribir al canal y también tenemos un grupo de Telegram en el cual voy compartiendo estas plataformas antes de realizar los vídeos. Las voy probando y las que más me convencen y las que mejor me parecen son las que me decido a realizar estos vídeos. Todo lo que comparto allí suele ser de fuentes bastante buenas y fiables. Te animo a que te unas al grupo, serás bienvenido, bienvenida. Bien, siguiendo con el vídeo, la plataforma se llama MITO, es una app para tu teléfono Android o para tu teléfono iOS de Apple y es muy sencilla de utilizar. De hecho está pensada para que menores, a partir de 14 años, con el consentimiento legal de sus tutores, puedan usarla y también está orientada a que tengan un consumo responsable y empiecen a tener educación financiera. Algo que me parece muy importante ya que en el colegio es algo que deberíamos de aprender desde pequeños y no nos enseñan absolutamente nada. Pero bueno, básicamente es una aplicación tipo banca para poder darle una tarjeta a tu hijo menor y poder controlar los gastos de forma digital y que él aprenda también a tener un uso racional de los gastos que va llevando en su día a día. ¿Cómo podemos beneficiarnos de esta aplicación? Pues muy sencillo, simplemente por descargarla en nuestro teléfono, registrarnos. De momento solamente está apta para España, están trabajando para expandirse internacionalmente, pero de momento solamente la podemos usar los usuarios que seamos españoles. El proceso de registro es muy, muy fácil. De hecho está pensado para menores de a partir de 14 años, como he dicho anteriormente. Debemos validar nuestro teléfono, es decir, verificar nuestro número de teléfono. A continuación subir una fotografía con nuestro DNI por delante y por detrás y una tercera fotografía con un selfie. Por último debemos introducir el código que estás viendo en pantalla. Una vez hayamos hecho estos pasos nos dirán que debemos esperar 24 horas para que validen nuestra cuenta. En mi caso ha tardado menos de una hora, ha sido muy, muy rápido y a partir de aquí es cuando podemos empezar a ganar dinero. Para ello debemos compartir nuestro código de referencia. Ahora mostraré la app y dónde está, dónde se encuentra el código. Es muy fácil y por cada persona que se registre y active la tarjeta recibirás 5 euros totalmente gratis sin ningún tipo de inversión. Es una oportunidad muy buena porque encima no hay límite de referencias, lo que significa que si lo mueves un poco, haces un poquito de publicidad, ya sea en tus redes sociales, compartiéndolo con tus familiares, con tu novia, con tus amigos, con tus padres, con quien tú quieras, puedes ganar 5 euros por cada persona que se registre y active la tarjeta. Además de esto también cuando esta persona que se ha registrado con tu código invite a otra persona recibirás un euro más por cada persona que invite, con lo cual seguirás ganando dinero gracias a las personas que estén compartiendo su enlace o invitando a más personas. Sin duda es una muy buena forma de ganar dinero sin ningún tipo de inversión, te la recomiendo 100%. Este tipo de oportunidades normalmente hay que aprovecharlas muy rápidamente porque estas promociones pueden finalizar y puede que te quedes fuera y no aproveches todo el potencial que te podría haber dado. También tienes mucha información dentro de la web, la empresa como ya he dicho es española, tienes preguntas frecuentes, tienes toda la información, cualquier pregunta que podría surgirte las tienes aquí todas. Además de aquí de preguntas frecuentes también tienes el apartado del blog en el cual hay mucha mucha información, muchas ofertas, muchos sorteos y muchas cosas interesantes también que las puedes aprovechar. Por supuesto también la puedes dejar abajo en la caja de comentarios y también tienes en la descripción del vídeo el grupo de Telegram en el cual abordamos dudas y damos soporte a todas las plataformas que seguimos en el canal Satoshi Factory. Y ahora ya sí, pasemos a ver la aplicación. Como puedes ver es una aplicación tipo banca muy sencilla de utilizar y para conseguir tu código de referencia simplemente abajo a la derecha en tu perfil clicas aquí y aquí lo tienes. Puedes compartir el enlace o el código directamente como tú prefieras. Para activar la tarjeta es igual de sencillo simplemente debemos pinchar en el icono de la tarjetita y aquí dentro tenemos la opción de pedir la física o tenerla digital. La física tiene un costo de unos 10-15 euros aproximadamente y la digital es completamente gratis. Yo personalmente he cogido la digital, voy a hacer uso de esta tarjeta para pagar bien esos servicios a través de internet con lo cual no necesito la tarjeta física para nada pero si la necesitas física la puedes pedir. Conlleva estos gastos pero si tú la necesitas esto ya es opcional a gusto del consumidor. Y poco más que añadir te animo a que aproveches esta oportunidad de ganar dinero sin ningún tipo de inversión. Es muy buena y vale la pena. Si te interesan este tipo de aplicaciones concretamente hace dos semanas subí este vídeo de Together. Es otra aplicación española. Esta es apta para toda la eurozona y es igual de interesante o incluso más ya que esta nos está pagando en su criptomoneda Together y es un sistema colaborativo. Aquí tienes el vídeo te animo a que lo veas porque es un sistema muy bueno en el que no vas a pagar ningún tipo de comisión por comprar o vender bitcoin u otras criptomonedas y además lo puedes gastar con tu tarjeta de crédito en cualquier establecimiento. Es una auténtica pasada de compañía. Te lo recomiendo 100%. Y ahora sí si te ha gustado el vídeo te animo a que le des un like que te suscribas al canal aunque parezca una tontería es muy muy importante para mí que te suscribas porque me estarás ayudando a seguir creando este tipo de contenido. Por último a los 10 primeros comentarios les vamos a dar 35 dogecoins para recibirlos. Debes estar suscrito al canal, dejar un comentario con tu dirección de billetera de dogecoin y en los próximos días iré entregando estos dogecoins. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto.